Sí, la denominación de origen primero fue una iniciativa de la comunidad autónoma, que fue pionera en este tipo de denominaciones, pero luego ha tenido la aprobación ministerial y es europeo también, o sea que es una denominación de origen reconocida a todos los niveles. De hecho, las denominaciones de origen de pago se han convertido en lo que es el top de las denominaciones de origen en España y el tipo de control que tienen, pues es un control como un sistema de calidad, o sea, como si fuera una norma ISO, que tienes un organismo de certificación externo que te va todos los años revisando que cumples, pues tanto organoléctico, como analítico, como de trazabilidad y eso lo tienes que ir cumpliendo añada tras añada. ¿Y su ropa le queda cuenta de ello? ¿No el Consejo Regulador? No hay Consejo Regulador, porque realmente los Consejos Reguladores son las propias bodegas. Claro, es que los Consejos Reguladores están formados por las propias bodegas. En una denominación de origen de pago es como si fuera un sistema de calidad, con un organismo de certificación externo, con lo cual tienes un control externo además de tu...